Argentina en Noticias El INTA expuso ante la sociedad sus aportes científicos al país fue durante una muestra concretada en la sede de la Universidad Católica Argentina El titular del organismo ingeniero Carlos Casamiquela destacó entre otros logros la participación del INTA en el programa Pro Huerta que atiende necesidades alimenticias de los sectores más carenciados El INTA está llevando adelante con desarrollo social el programa Pro Huerta y 620.000 huertas que le dan le producen alimento, hortícola obviamente, a 3 millones y medio de habitantes de tal forma que uno puede estar trabajando cerca de los límites del conocimiento con desarrollos biotecnológicos y biología molecular y también estamos haciéndonos partícipes, claro, en abastecer o en ayudar a la población más desvalida La actividad en la construcción crece sin pausa El índice de actividad en el sector registró en mayo un incremento del 12,7% respecto de mayo de 2009 mientras que en los primeros 5 meses del año acumula un incremento del 10% en comparación con igual periodo del año pasado Compromiso con la obra pública en todo el país lo revalidó la presidenta Cristina Fernández al inaugurar en la localidad de San Miguel las obras de repavimentación de 3 kilómetros de la avenida Remigio López que conectará las rutas 202 y 197 Estoy muy contenta de estar hoy aquí en San Miguel parada sobre la avenida Remigio López porque para los que nos ven esto es una carpa pero estamos sobre la avenida de doble mano de casi 3 kilómetros que une la ruta 202 y la 197 Es parte del plan Obras para Todos los Argentinos conjuntamente con las 200 y pico cuadras de pavimentos que estamos haciendo, en fin Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar